Música Nuestra casa de estudios celebra 114 años de ser la Universidad Nacional y lo celebra en grande, en comunidad y en uno de sus espacios más emblemáticos. Les damos la bienvenida a esta emisión, a esta transmisión especial de TV UNAM desde las islas de Ciudad Universitaria, como les decía, uno de los espacios más emblemáticos de nuestra casa de estudios, que es un espacio de encuentro y nos tiene aquí pues el concierto que dará la Orquesta Sinfónica de Minería para conmemorar este cumpleaños 114 de nuestra Universidad Nacional y esto es el resultado de una propuesta, una iniciativa del maestro Justo Sierra que hiciera durante varios años y que se concretó justamente en 1910. El 22 de septiembre de 1910 se aceptó esta iniciativa que buscaba tener más y mejor educación en nuestro país. Mexicanizar la educación era el objetivo y desde entonces nuestra casa de estudios ha crecido, se ha fortalecido. En 1929, por ejemplo, obtuvo la autonomía y desde entonces se ha consolidado como una de las 100 universidades más importantes del mundo, realizando tareas de docencia, de investigación y también de difusión de la cultura que es el motivo que nos tiene hoy aquí. Durante los próximos minutos escucharemos, como les decía, a la Orquesta Sinfónica de Minería, una agrupación universitaria fundada en 1978 y es la primera vez que se presenta en este espacio al aire libre para celebrar, para conmemorar esta fecha importantísima de nuestra casa de estudios que surgió en un momento de mucho movimiento, de muchos cambios, justamente dos meses antes de que diera inicio nuestra revolución mexicana. Y les platicaba que este concierto está pensado con un repertorio de música clásica, pero también de música mexicana. Es la primera vez que la agrupación se presenta en este espacio y está con su equipo completo, 85 músicos en escena, en este templete que fue instalado aquí con dos pantallas en donde veremos imágenes, momentos importantes de la historia de la Universidad Nacional Autónoma de México a lo largo de más de un siglo. Así que no queda más que invitarlos a disfrutar este encuentro, a celebrar a la Universidad Nacional Autónoma de México. Festejemos juntos en este ambiente en comunidad porque tiene 114 años nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Y recuerden que si no pudieron venir aquí a este entorno de Ciudad Universitaria, pueden seguir la transmisión a través de Radio UNAM, también a través de las redes de UNAM Global TV y por supuesto a través de esta pantalla, TV UNAM. Los invitamos a que se queden con nosotros durante los próximos minutos, canten, bailen y disfruten junto con nosotros en este concierto de la Orquesta Sinfónica de Minería, organizado por la Dirección General de Atención a la Comunidad Universitaria, la de GACO, en colaboración con diferentes instancias de nuestra universidad. Que lo disfruten. Aplausos 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 Muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¡Sí! ¿Cómo la están pasando? ¡Sí! Bien, qué bueno. Es un grandísimo placer para la Orquesta Sinfónica de Minería estar esta tarde aquí con ustedes. Es la primera vez que la Orquesta Sinfónica de Minería hace un concierto en este recinto y estamos muy contentos de celebrar con ustedes el 114 aniversario de la más importante Casa de Estudios de México, así que un aplauso para ustedes. Para iniciar nuestro concierto, queremos pedirles que se pongan de pie para la primera obra que vamos a tocar, porque es muy significativo, vamos a interpretar el himno de la UNAM, interpretado por dos tenores maravillosos, dos tenores de larguísima trayectoria, el primero de ellos el maestro José Luis Ordóñez, para quien pida un aplauso, y el segundo el maestro, quien grabó este himno hace 46 años, quien lo grabó por primera vez, el maestro Alfonso Navarrete, para ellos dos pido un fuerte aplauso. Adelante maestros. ¡Oh, universidad! Adelante maestros. Adelante maestros. ¡Gracias! 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 ¡México! ¡Pumas! ¡Universidad! ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachún! ¡Cachún! ¡Rara! ¡Cachún! ¡Cachún! ¡Rara! ¡Goya! ¡Un buen aplauso para los maestros! Gracias. Ya se pueden sentar, si quieren. Si no, se pueden quedar de pie. Pues, como les decía, es un gran placer para nosotros estar esta tarde acá. Queremos agradecer a las autoridades universitarias por habernos permitido hacer este concierto, por haber tenido la iniciativa de hacer este concierto. Queremos agradecer también, por supuesto, a TV UNAM, que está grabando y transmitiendo el concierto en vivo. Espero que allá en casa estén disfrutando igual que nosotros. Y pues, ahora sí empecemos. Vamos a empezar porque seguimos en septiembre, aunque ya pasaron las fiestas patrias, pero vamos a empezar un poquito de música dedicada a ustedes y a México con Zones de Mariachi. Gracias. 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 ¿Cómo le están pasando? ¡Bien! ¡Qué bueno! A ver, ¿a quién le gusta el cine? ¡A mí! ¿Y a quién le gusta la música mexicana? ¡Bien! Bueno, perfecto. Entonces, la que sigue va a ser perfecta. Hay una película muy importante para el cine mexicano, que es la película, que es la película Redes, una película de 1936 del cine de vanguardia mexicano de la primera mitad del siglo XX. Toda la película se hizo con música de Silvestre Revueltas. Probablemente uno de los compositores más importantes, no solo de México, sino de América Latina. Esta película relata la historia de un drama en el puerto de Veracruz. Pero como es México, y como es la música mexicana, y como somos los mexicanos, esta película tiene drama, tiene fiesta, tiene romance, tiene fiesta otra vez, y pues ya saben cómo somos. Entonces, vamos a hacer una suite, es decir, una selección de escenas, una selección de movimientos de la película Redes, con música de Silvestre Revueltas. Esperemos que la disfruten mucho. Aplausos. 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 Amén. 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 Muchísimas gracias a todos. Intenso esto, ¿no? Sí. Bueno, ahora vamos un poquito de fiesta, ¿les parece? Sí. Esta obra no necesita presentación porque es probablemente hoy día la obra mexicana más interpretada en todo el mundo, no solo por orquestas mexicanas, sino por orquestas internacionales, así que espero que disfruten muchísimo el danzón número 2 de Arturo Márquez. Si quieren bailar, aquí pueden bailar. Este no es concierto en sala de conciertos, aquí pueden bailar si quieren. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. . Gracias. 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 . Gracias. 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 . Gracias. 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 Nos alegran mucho. Nos alegra mucho. A ver, ¿quién me había dicho que les gustaba el cine, por ahí? ¿Sí les gusta? Bueno, aquí hay cine para todos, porque ya hicimos algo de vanguardia y de estas cosas que vamos a ver a La Cineteca. Y ahora vamos a hacer algo un poquito más popular. enlazando esto que hicimos de música mexicana y además uniendo redes con la música de cine también. Entonces, queremos darle una pequeña sorpresa, dos pequeñas sorpresas pueden ser, dependiendo de los aplausos. Con uno de los compositores actualmente universales, no solo más interpretados, sino que estamos seguros de que van a ser recordados dentro de 100 años, así como ahorita recordamos a grandes compositores del pasado, de John Williams, un cachito, a ver si reconocen, de, a ver, ¿a quién le gusta Harry Potter? A ti, campeón, ¿te gusta Harry Potter? ¿Sí? ¿Te gusta? Ah, sí, ah, qué bueno. Estamos infiltrados acá. Bueno, de Harry Potter y la Piedra Filosofal, el tema de Hidwig. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Y una vez más Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal